¿Qué es la fuga de este carro? 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 Ya, no. No. Ahora sí, hasta la bomba de aquí. Esa es la fuga ya, esa es. Metimos presión con el aparato. Declaró la fuga de una vez. Es donde va la gotera, ahí va. Cuando coge presión, así mismo trabaja caliente. así mismo así mismo es que trabaja entonces ya ha utilizado bueno en la mañana de hoy tenemos este cliente que nos visita para hacer su cambio de aceite pero también le vamos a revisar lo que es por donde está fugando el anticongelante que se le está yendo y vamos a averiguar eso porque tiene problemas de consumo y le vamos a resolver también coincidió en que tiene pérdida de anticongelante y vamos a resolver eso también, esos son misterios que vamos a resolverle a estos dos vehículos así que ya ustedes saben, nos vemos en la próxima el interior de la manguera un poquito de óxido y